¡Suscríbete al canal! Tú decías, el partido de Pumas de la Cruz, que todavía Pumas puede llegar a alcanzar algo, y Santos América, donde Santos intentará frenar a América para meterse también en la liguilla. Viene, viene sabroso a esta jornada, pues, este fin de semana del fútbol profesional. Vamos a ver qué tanto. Oye, Cruz Azul, ahora sí ya definitivo llega al Azteca el año que viene. Bueno, Cruz Azul es un equipo que da otro pisos interminables desde hace años. A ver si se acaba el maleficio, ¿no? Y el maleficio no lo tiene el estadio, no lo tiene nadie. El maleficio lo tiene el equipo. El equipo, los directivos, los técnicos, los jugadores. El maleficio es toda la estructura, toda la pirámide que maneja el Cruz Azul. Es un maleficio terrible. El ir al estadio Azteca no le beneficia en absoluto. Al contrario, va a haber tribunas vacías, es un estadio muy grande, pero, pues, si quiere regresar al estadio de Cruz Azul de Azteca, que haga lo que quiera, Cruz Azul. Bueno, pues, que haga lo que quiera, que invite a la bruja. Ya verás qué cantidad de gente jala a la bruja, ¿no? Que habrás visto que está de buenas tardes, ¿no? A lo mejor, a lo mejor más que el propio Cruz Azul. Sí, porque está de buenas noches, ¿no? Pues sí. ¿Y se mira de algo el exorcismo ese que fue a hacer al campo de Cruz Azul? Pues sí, el exorcismo que fue a hacer al campo de Cruz Azul. Una bruja bastante extra, por cierto. Bueno, pues, pues, por atrás. Yo, yo no vi por adelante, pero por atrás sí me fijé. Pero, si hubieras visto por adelante, pues, si te hubieras dado cuenta de lo que pasaba. Bueno, pues, es que nomás la vimos por atrás. Pero, en fin, José Ramón, muchas gracias. Feliz fin de semana. Ya comentaremos, pues, primero el Barcelona-Real Madrid. Mañana, un partido esperadísimo, un banquete, sin duda. Ojalá sea, resulte, resulte bueno. Y luego, la jornada, y iremos perfilando. Sí, si el Barcelona gana, se mete en la liga. Aunque al Real Madrid falta un partido pendiente con el Celta, pero se mete a pelear, porque emparejan puntos y tiene mejor diferencia de goles que el Real Madrid con un partido pendiente del Real Madrid contra el Celta de Fijo. Aquí en México, ¿quién tiene más seguidores, más aficionados, el Real Madrid o el Barcelona? Creo que están muy parejos, muy parejos. Real Madrid y Barcelona están, yo me imagino que en un 50-50, 55-45, por ahí están, uno en favor del Madrid, otro en favor del Barcelona. Pero es indudable que tienen más seguidores que muchos equipos de la primera división del Fútbol Música. ¡Gracias!